La señora Fouquet, de soltera de Conflans, es una anciana que lleva 40 años regentando una casa de huéspedes de clase media, cita en la calle Nef de Saint-Genevier, entre el barrio latino y el Fobur Saint-Marsot. Dicha casa de huéspedes, que es conocida con el nombre de Casa Fouquet, afecta tanto a hombres como a mujeres, a personas jóvenes y ancianas, sin que nunca se hayan metido las malas lenguas con las costumbres de ese respetable establecimiento. Pero también es cierto que hace 30 años que no se ha visto en ella a muchacha alguna y que para que vive allí un joven muy frugal ha de ser el subsidio con que lo abastece su familia. ¡Gracias!